La Daba Fayman se integró a una de las organizaciones más polémicas de Israel. Shovrim Shtika, Breaking the Silence, rompiendo el silencio. La organización publica informes de soldados retirados y activos del ejército israelí sobre las operaciones militares en los territorios palestinos ocupados. Algo que divide a la sociedad, incluidas las esferas políticas más altas. Los activistas quieren iniciar así un debate en la sociedad israelí. Estamos en el territorio ocupado de Cisjordania. Aquí, Nadaf Fayman, cumplió su servicio militar durante tres años. Era francotirador del ejército israelí. Hacía años que no estaba aquí. ¿Ven esta casa de allí? Me acuerdo de que había problemas en esta carretera y nuestro mando quería hacer sentir nuestra presencia para que los palestinos supieran que los soldados de la FDI, las Fuerzas de Defensa Israelíes, controlamos el área. Si los palestinos lanzaban piedras a autos israelíes o de los colonos, nosotros registrábamos todas las casas del pueblo esa noche. Como soldado, Nadaf, que hoy tiene 31 años, estuvo de servicio mucho tiempo en la Cisjordania palestina, casi todo el tiempo destacado en Nablus. La ciudad de Nablus se encuentra en la zona llamada A de Cisjordania, lo que significa que en realidad es un territorio bajo control palestino. Pese a ello, casi todas las noches el ejército interviene allí. Dos veces por semana realizábamos la operación Straw Widow, que consistía en entrar en una casa palestina y establecer una posición para francotiradores. Solíamos tomar fotos aéreas de Nablus y elegir casas. Eso quiere decir que las familias que vivían dentro eran familias inocentes por definición. Su vida quedaba arruinada porque, en medio de la noche, doce o más soldados invadían su hogar, los metían en una habitación y les cerraban el acceso al resto de la casa para que nosotros pudiéramos usar la casa como una posición para francotiradores. Las dudas ya le vinieron mientras servía. Hoy en día trabaja para que los veteranos críticos puedan expresar su opinión. En Breaking the Silence hablamos de lo que hemos hecho aquí durante los últimos 50 años. Controlamos a 4 millones y medio de palestinos por la fuerza militar. Significa que como soldado, cuando me destinaron aquí, hacía de todo, era policía, soldado y juez de muchos crímenes. Muchas veces tuve que aplicar la ley militar a palestinos que no me habían elegido como su gobernador, que no podían votar lo que era correcto para ellos. Yo decidía por ellos. Este no es mi país y yo vine del mío a controlarlos. Fuerzas de seguridad en una pequeña ciudad cerca de Tel Aviv, en abril. En realidad, los activistas de Breaking the Silence querían hacer su presentación en la biblioteca pública, pero las autoridades cancelaron el evento. Con ayuda del partido de izquierda, Meretz, la lectura se celebró finalmente delante de la biblioteca. En el puesto de información estaban las declaraciones recopiladas de los veteranos. La policía fronteriza y los oficiales de policía que ven aquí no han venido aquí por nosotros, han venido por la gente que viene a protestar contra nosotros. Son un puñado de manifestantes, pero se hacen notar. No lo toleramos, no lo toleramos. Colaboracionistas, traidores, ustedes son nuestros peores enemigos. Nadav y los veteranos cuentan su día a día como soldados. A veces también incluyen informes críticos sobre presuntos abusos de los soldados israelíes. Muchas de estas declaraciones son anónimas. No estoy necesariamente de acuerdo, pero quiero escuchar lo que tienen que decir. Quiero saber de dónde vienen y entender qué están haciendo al respecto. Otros, como el parlamentario de Knesset, Oren Hazad del Likud, han venido a protestar contra el grupo. Como judío, que vive en un país libre, no puedo aceptar que haya traidores entre nosotros que actúan en Israel y en el mundo y que difaman al Estado israelí y al ejército israelí. En Tel Aviv, en casa de Nadav, el ejército siente una alta estima por su familia. Su abuelo luchó en la guerra de 1948 por su país. Este que ven aquí es mi abuelo. Era uno de los comandantes que conquistó Jaffa. Crecí con historias como estas. Mi abuelo era jefe de batallón en nuestra guerra de independencia y luchó en Jaffa, Lod, Ramla, hasta llegar a Latrun. La idea que me inculcó mi familia es que cuando cumples los 18 o 19, tienes que tomar las armas y proteger a tu país, tal y como lo hizo mi abuelo en la guerra de independencia, o mi padre, en la de Yom Kippur, y antes en la del Líbano. Como también hicieron mis dos hermanos mayores, que también estuvieron en las fuerzas especiales. Esto me creó un conflicto entre el trabajo que pensaba que los soldados hacían, proteger a Israel y luchar contra el terrorismo palestino, y descubrir de repente que era un oficial de la policía y que estaba aplicando la ley militar a civiles palestinos. Tras el ejército, primero fue trabajador social para jóvenes. Hoy trabaja en Breaking the Silence. No muy lejos de una zona industrial está su oficina. Aquí recopilan las declaraciones de los soldados, organizan lecturas en universidades y escuelas, y excursiones a Cisjordania. También es un lugar donde la mayoría de la gente joven puede intercambiar opiniones tranquilamente. Ellos dicen que el clima político de Israel ha cambiado mucho en los últimos años. La presión sobre las organizaciones críticas ha aumentado mucho, ya sea con leyes más duras o con el rechazo social. Hoy ser de izquierda está mal visto, dice Frima Bubis. Cuando la gente nos llama traidores, lo único que podemos hacer es decir que somos soldados, que estamos aquí y que hemos ayudado a nuestro país. Queremos servir a nuestra nación, pero la ocupación no está haciendo nada bueno por Israel. Creo que estoy realizando un acto patriótico, aunque no se ha percibido como tal. El gobierno no los ve en absoluto como patriotas. En mayo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anuló una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, porque también se quería encontrar con los veteranos de Breaking the Silence. El ministerio de Exteriores también realizó duras críticas alegando que Breaking the Silence trata de desacreditar a Israel en el extranjero. Sipi Jotovelny, la viceministra de Exteriores, los juzga muy severamente. Breaking the Silence es una organización radical que se basa en mentiras. Las organizaciones que trabajan por los derechos humanos normalmente utilizan el sistema judicial del Estado para probar lo que reivindican. Breaking the Silence nunca ha recurrido al sistema judicial israelí. Se basan en testimonios anónimos que nunca han sido verificados en las cortes israelíes. Y nosotros somos un sistema democrático y hemos usado nuestras fuerzas solo para defendernos. Los veteranos como Nadab rechazan la acusación de mentir. Para ellos, su papel es otro, como en una visita a la ciudad palestina de Hebrón, donde quieren mostrar cómo es el día a día de la política de ocupación. Hoy se han inscrito más de 50 israelíes de Tel Aviv. La ciudad en la ocupada Cisjordania es desde hace años un foco de violencia, represalias y ataques en su mayoría a jóvenes palestinos son cotidianos aquí. Nadab visita esta ciudad varias veces al mes. Es muy importante acudir a las visitas. Puedes regresar a casa y decir que lo viste. ¿Qué sabes lo que los colonos están haciendo aquí? ¿Y cuáles son las normas de intervención de las fuerzas israelíes en Cisjordania? ¿Qué sabes? Que es una calle cerrada para colonos. La visita comienza en la zona H2 de Hebrón. Aquí viven varios cientos de colonos protegidos por soldados israelíes. La calle Yuhada está completamente cerrada desde hace muchos años y los comercios sellados. Solo los colonos y el ejército pueden moverse libremente por aquí. Los palestinos tienen el acceso restringido. Así era antes esta calle un mediodía soleado de mayo. Aquí comenzaba el mercado de especias que solía estar aquí. Vivimos a una hora y media de distancia y no nos damos cuenta de todo lo que está pasando aquí pese a que en el fondo lo sabemos. Los colonos graban al grupo. Otros intentan provocarlos. ¿Quieres que muera más gente? ¡Qué vergüenza! Grita un joven colono mientras Nadab explica y les muestra el punto de control. Durante la última parte de la visita son escoltados por una unidad especial de la policía. Para algunas personas la presencia del grupo es una provocación. Nos encontramos con un activista palestino de la ONG Jóvenes contra los Asentamientos que nos explica cómo es su vida en el barrio. Apenas hay contacto entre israelíes y palestinos. Mientras tanto, Nadab charla con Isa Amro. El palestino aboga entre los jóvenes de su barrio por la resistencia pacífica. Es una sensación contradictoria. Los palestinos sufren mucho por la ocupación. Ven a los soldados como un símbolo de opresión y es muy difícil cambiar esa idea. Pero si encuentras a una persona que realmente se compromete a terminar con la ocupación, entonces crees que juntos podemos hacer mucho por cambiar la situación. Todos saben que no hay ninguna solución fácil. El proceso político hace mucho tiempo que está en punto muerto. Las visitas son solo el primer paso. Después, quiero que lean, que hablen y discutan con otra gente. En 2017 basta con decir que estuviste en una visita de Breaking the Silence para que te ataquen. Y quizás este sea el principio de la conversación. Una conversación que cuestiona la política de ocupación israelí. Y para muchos israelíes, eso es ir demasiado lejos.